Un sistema donde vamos a analizar, ok, más allá de escribir cuentas y hacer miles de cosas, vamos a analizar teóricamente lo que tenemos aquí presente. Tenemos una pista que consta de un tramo desde A hasta B, donde es un cuarto de circunferencia de radio 5m de R, ok, R puede valer 2 metros, y simplemente multiplicando por 5 metros es como así que te daría 5 metros de radio de este cuarto de circunferencia, ¿de acuerdo? Ahora, a partir de allí se deja caer una partícula de masa M, y ella luego cuando llega al punto B, este tramo, BC, es un tramo horizontal sin rosa, entra a un rizo, que se le llama aquí en lo que es el estudio de la física, un rizo en la pista, que sería la superficie de digamos un riel donde va a girar esta pelota. Y vamos a analizar ahorita qué es lo que pasa en este punto más alto, ¿de acuerdo? Cuando da la vuelta completa, entra en otro pedazo, digamos, horizontal CD, donde no hay rosa, hasta llegar a un punto donde hay una longitud E, donde está presente un coeficiente de fricción, en este caso cinético, de la longitud L, que es el tramo desde D hasta E, luego un tramo horizontal sin roce, desde E hasta F, donde F es, digamos, la parte, el, digamos, el origen, donde está el resorte de su forma, digamos, estática, nuclear, ¿qué? con una constante elasticidad K dada, ¿no? Ahora, cabe destacar que el radio de toda esta pista es 2.5 veces el radio de este rizo, ¿de acuerdo? ejemplo, si de aquí a aquí es 2 veces r, observen que de aquí hasta aquí es 5 metros de esa r que está ahí, ¿ok? Si r yo le digo que vale 2 metros, podemos concluir nosotros que de aquí hasta aquí hay 4 metros, ¿cierto? Si r vale 2 metros y el que está aquí serían 5 metros, es decir, esta diferencia de las alturas sería 1 metro, ¿qué es lo que pasa? La nada, ¿por qué es interesante esto? Observen que si me traigo, si me vengo para acá, si me vengo por el punto más alto del tricio hasta aquí, desde aquí hasta aquí, en esa altura se podría decir de forma minérica que va a hacer a toda esta distancia que es 5 medios de r, prestarle esta distancia que son 2 metros. Si r, por ejemplo, son 2 metros, todo esto sería 1 metro, esta diferencia de las alturas. Pero entonces, digamos, una información ahí que ya vamos a ver por aquí nos va a servir. A esa altura la vamos a llamar, no sé, voy a ponerle un nombrecito así, H. Lo que quiero decir es que hay una diferencia de altura del punto inicial hasta este punto entonces. Cuando se deja caer esa partícula, aquí arriba, basada en un sistema de referencia desde el suelo, que si me vengo para acá, si me vengo para acá, mi sistema de referencia estaría dado aquí, sería J, hacia allá, y el vector unitario I, hacia acá, inicialmente parta y reposo, y estaríamos diciendo que tiene impresa una energía potencial inicial. En ese punto 1, la energía mecánica presente en el punto 1 es solamente potencial por partir del reposo y va a ser Mg, H, donde H, toda esta altura, que observen que es toda esta altura que es el radio de esa turba, va a ser un cuarto de circunferencia este pedazo, va a ser 5 medios de MgR, ¿ok? Esa es la energía mecánica inicial. Si yo no tuviese roce aquí, atención por favor, si yo no tuviese roce aquí, esta energía mecánica inicial de 5 medios de MgR se estaría conservando a lo largo de toda la trayectoria. ¿Cómo es eso? Cuando esto se deja caer y empieza a girar, imagínate que llega aquí, la energía potencial disminuyó, porque tenemos una altura mucho más pequeña ahora, pero tiene rapidez. Lo que antes era netamente potencial, ahora se distribuye entre la potencial que bajó, pero esa cantidad que bajó de potencial sube la cinética. La suma de las dos tiene que dan igualdad de estos puntos, porque la conservación de la energía en ese tramo forma a ver dos. Cuando llegas aquí hasta aquí abajito, la potencial se hace cero. Toda la potencial inicial se transformó en cinética en el punto B. ¿Cierto? Si yo quisiera saber cuál es la rapidez aquí. Tú dices, bueno, en el punto B, la energía mecánica en el punto B es netamente cinética, es un medio de la masa de la rapidez del punto B al cuadrado, esto tiene que ser igual a f. Por lo tanto, la velocidad B tiene que ser igual, las masas se cancelan, el punto B se cancela 5 veces la gravedad por el radio. La velocidad B sería la raíz cuadrada de 5 veces R. O sea, ahora que lo que estoy haciendo fue que igualé esto con esto porque la energía aquí, y lo hicimos igual a la energía aquí. Tengo entonces la rapidez en este punto que esta tendencia de cero. Si me llegaran a preguntar cuál es en este punto, en W, es decir, cuál es la rapidez angular en todos los creditores, con tenerla aquí es suficiente para decirte, mira, cuando va aquí, por ser tendencial y por ser el borde de esa curva, esta cantidad que tú vas aquí es igual a r por la rapidez angular. Y de ahí puedo despejar la rapidez angular. Eso es el caso de que me lleguen a pedir. Quedo claro que la energía mecánica en este punto es solamente simétrica y que es una idea de la masa de la rapidez B al cuadrado, eso tiene que ser igual a la potencial aquí arriba, que es 5 medios MGR, o sea que al igualar estos dos M con M se cancela, el 2 cuando pasa multiplicando se cancela con este 2, y solo me va a quedar esto, 5 GR, que es el 2 cuando pasa por ahí por acá, ya tengo la rapidez aquí en este punto. Porque si no es una energía de este punto, el punto C, la rapidez es la misma. ¿De acuerdo? Ahora puedo decir, puedo saber cuál es la rapidez que lleva aquí. ¿De acuerdo? Yo sé cuál es la rapidez que lleva aquí y yo también me lo pedí aquí. ¿Cuál será la energía mecánica en el punto 2? ¿La energía mecánica en el punto 2 cuál sería? La energía mecánica en el punto 2, para que esto me dé la vuelta, tiene que tener una rapidez. ¿Apuro en el punto 2? ¿Sí o no? Porque si esto aquí llega hasta este punto y yo digo que aquí nada más hay potencial, la energía mecánica en el punto 2 se va a comparar y pum, te cae. Entonces aquí tú tienes que asumir que tiene una cinética porque tiene velocidad. La energía mecánica en el punto 2 entonces va a ser M de H de la potencial y esa H en este punto sería dos veces de radio. ¿De acuerdo? Entonces vamos a escribir aquí así, dos veces M de R. Entonces le tengo que sumar un medio de la masa por la rapidez en ese punto 2 que todavía no lo conozco al cuadrado. ¿De acuerdo? Esa sería la energía mecánica en el punto 2. La energía mecánica en el punto C es igual a la energía mecánica en el punto B. Y tiene que ser igual aquí, en ese caso, a esta rapidez que encontramos que era un medio de la masa por la rapidez B al cuadrado. Y observa que al sustituir aquí esto para dar todo representado en función de los valores ya conocidos que son la masa, la gravedad y el radio, observa que al sustituir esto, el radio al cuadrado queda aquí un 5MGR. ¿Ven lo que aparece allá? ¿Que la energía mecánica aquí en C? ¿Al sustituir? Quiere decir entonces que tu puedas hacer de una vez el análisis basado en el punto inicial 1 y el punto final 2. Sientas de aquí a aquí, de hasta aquí, de hasta aquí. ¿Me explicas? O sea todo esto es para ir entendiendo teóricamente las cosas. Porque ya de hecho ejercicio con esta vaina hemos hecho por comida, esto es para granato. De mucha gente que te ha hecho por traicionar silencio. Si nos vemos en el próximo vídeo, yo quería decirte que nosotros nostrán lo que has dicho.